De una muestra de 65 pilas eléctricas me sale De 25 a 30 3 De 30 a 35, 5 De 35 a 40, 21 De 40 a 45, 28 De 45 a 55, 12 De 55 a 76 Creo recordar que al llegar a una columna Que era la frecuencia acumulada Marcar el clave, correcto Frecuencia acumulada, X y Y y todo 58, 59, 57 ¿Eso qué es? ¿La marca de clase? No, es la frecuencia acumulada 79 Pues tampoco Si, yo no lo he hecho Pero eso que he hecho, no lo tengo hecho Ah, claro, que hay que mirarle la acumulada Por eso no me sale Entonces tampoco vamos a tirar la mediana ni nada No, es que eso no lo hemos hecho Para hacer la mediana Vamos a intentar hacerlo Y después lo voy a hacer Entonces ya lo voy a hacer lo voy a hacer Es que supongo que ahora sí Porque no me he enseñado Yo no sé hacerlo Es que no sé por dónde es el café Vamos a ver Para hacer la mediana Tenéis que buscar El elemento que ocupa la posición N partido 2 N partido 2 es 37,5 Entonces vais buscando aquí El primero que se pasa ¿Vale? Este se pasa Así que el 37,5 Tiene que estar entre 29 y 57 ¿Sí o no? Ajá A mí me ha dado 18,75 El primer cuarto Pero está hecho en la mediana ¿Qué está aquí? Pero empezamos lo más fácil Tiene que estar aquí Sí O ponemos intervalo Entonces para esto había una fórmula Para la mediana y todas las cosas La mediana era el límite inferior del intervalo Que es 40 Más A ver si me acuerdo Porque había que hacer una regla de 3 La regla de 3 5 es a x Porque 5 es lo que mide el intervalo Como Como Yo creo que tengo las fórmulas Si me acuerdo Lo que recano aquí Y he visto me di esto Y esto Y esto Como 28 Que es el total que hay en este intervalo Era 37,5 menos 29 Eso es Y salía aquí 37,5 menos 29 Ahora 5 Partido de 22 Algo así Es que te la tenía apuntada Y es así Y yo hacía eso Con nueva marca Sí Pero Esto es Yo no lo hacía con el intervalo Es que Yo creo que En lo de las fracciones Para que los perfiles N partido de 4 Era Sí Era N partido de 2 O sea Este era el límite inferior del intervalo Más N partido de 2 Menos La frecuencia acumulada Menos 1 Límite inferior La frecuencia acumulada Mira aquí la tengo Menos 1 partido La frecuencia de Y Por la amplitud La amplitud Exacto Yo la tengo así ¿Eh? Yo no la tengo así Algo así Tengo X sub Y Apunta X sub Y Menos 1 Menos 1 Más Y ahora una división N O sea Una división Y una división N entre 2 Menos F Mayúscula Su Y Menos 1 Y abajo F sub Y Menos 1 Pero mayúscula Esa es la que puso ella Falta la amplitud Falta la amplitud A ver ¿Dónde está? Falta la amplitud Por A Y dice aquí La amplitud De intervalo Esto es X Y menos 1 Se refiere a X sería esto Y menos 1 Es el extremo De intervalo 40 más N partido 2 Que es esto Menos la frecuencia Fúmula de arterio Que es 29 Que es lo que yo he puesto aquí Partido la frecuencia Esta Pero la frecuencia Esta Que es lo que yo he puesto aquí 28 Pues la amplitud Pero ahí falta la amplitud Pero la de abajo Esa es negra ¿Está bien? ¿Así? Eh Falta la amplitud Pero esa es la fórmula Que también Sí Para el cuartil Hay 4 aquí Pero siempre tenéis que buscar O sea Tiene que estar N partido 4 Y buscar el intervalo Donde queda N partido 4 Pero la fórmula Es igual Ya para todos 3N partido N4 Pues 3N partido 4 Para los otros Para los presenciales Lo que sea Por N partido 5 ¿Y el 155 con 5? El N partido 2 Ah ¿Y menos 29? El anterior El límite inferior O sea La frecuencia acumulada anterior A la que aquí ya es el de Pero de lo que es Arriba azul Es también entonces Ah Que se quiso que la vida está Sí, pero Yo lo puesto regular Aquí está más bonito Lo ponemos como Yo creo que sí Porque además se ve mejor N partido 2 Menos esta Partido Esta menos esta Con la amplitud Yo creo que así se ve mejor Porque este número 40 Más N partido 2 Menos esta Menos la anterior Partido Esta menos esta Con la amplitud Yo la remueba Pueden hacerlo con la De negra Sí De la capo Que sí Pueden hacerlo Es lo mismo X y menos 1 El límite inferior De intervalo 40 Más N Que es 75 Partido 2 Menos la frecuencia Cumulada anterior A donde encuentro La La que se pasa La que se pasa De 36,5 Que es esta Por la anterior 29 Partido La frecuencia Cumulada De la que encuentro Que es 57 Menos 29 Por la amplitud Que es Lo que mide De aquí Le veo la lógica El 40 ¿Dónde lo has cogido? El 40 El límite inferior De intervalo Yo primero busco 37,5 O sea X subí menos 1 Es el límite inferior Busco el primero que se pase ¿Qué es esto? Ya lo digo El intervalo empieza aquí 40 Y luego pasa B Por donde pilla Digo N partido 2 Que es esto Menos El anterior Partido Este es uno De la anterior Por la amplitud Para saber donde pilla No por el antiguo No sabe donde pilla Ya me acordaba Y los 4 tienen la misma Fórmula Yo los partido N partido 4 Pero N partido 4 En todos los cuartiles O sea Q sub 3 Y Q7 también Q sub 1 Pero donde está Q sub 3 Que es el 45 O sea El de 75% ¿Qué es eso? Q3 Q3 No Q3 Q3 Yo Pone Q3 Lo que cambia es Esto Y claro El intervalo que estás buscando Pero esto no cambia Es decir Si tú tienes que buscar N partido 4 Tú buscas N partido 4 Que es 75 Partido 4 Que es 18,75 Y te buscas El primero que se pasa Y es 18,75 ¿Qué es eso? ¿Vale? Y coge El extremo inferior En el intervalo Es 35 Más N partido 4 Menos la acumulada anterior Que es 8 Partido de la acumulada De esta Que es 29 Menos la anterior Que es 8 Por 5 Vale Este es el primer Y el tercer Y el tercer Cuartil Pase Pero Escúchame una cosa ¿Esto que hemos hecho? Q3 ¿Se puede quitar Y hacer directamente Lo que está haciendo es? Si ya está Q3 ¿Qué? Q3 sería Hay que buscar 3 por 75 Partido 4 56,25 56,25 El primero que se pasa es ¿Vale? Entonces sería 40 Más 75 3 por 75 Partido 4 Menos La acumulada anterior Que es 29 Partido Esta menos la anterior 57 menos 29 Por la amplitud del intervalo Es muy cálido Y el triangulito Tiene un helo sí o sí Yo tengo una duda Tengo Tengo